Empieza con The Y. Para un mejor bienestar en espíritu, mente y cuerpo. Logra tus objetivos con entrenadores comprometidos y un personal experimentado. Disfruta de clases de ejercicio grupales y actividades familiares tales como natación, deportes y campamentos. El bienestar, la comunidad y la pertenencia comienzan cuando te unes a The Y. Comienza hoy mismo con cero de cuota de inscripción hasta el 25 de septiembre. Visita ymcasd.org diagonal start.